¿Sabes por qué Cristal es re-refrescante? Porque está envasada en frío. Tan frío como cuando la servimos y lentamente empaña el vaso de lo fría que está. Más frío que buscar la última lata del culo. Por eso Cristal, más que refrescante, es re-refrescante para aliviar la sed. ¡Cristal, juntémonos!